El día de los abuelos Como patrimonio de la humanidad Abuelos, es un lujo teneros a nuestro lado ¿Sabéis qué? Esta mañana hemos recibido en el colegio Una visita muy especial I know you're my perfect fit Even though We're pretty opposite But you're the apple of my eye The reason there are blue skies all the time And everything I do I wanna do it with you And sometimes things aren't going right But you're the last piece to the puzzle of my life My ride or die When life gets rough Your love's enough To get me through I can depend on you And when you're down I'll be around Cause I got you And I'm stuck on you And I'm crazy blue And I'm crazy blue And when it's late at night I think of you and all that we've been through You make me wanna be my best And nothing less You make the whole world better You shine bright in my eyes You're so electric And everything I do I wanna do it with you Your passion is You're the people who know us better And only the fact that you think in your company It makes us feel wonderful I love to spend time with them And I'm sure that all of us love a lot I'm Maria The Yaya of Maria Povera What I like most of my niece Is that she's drawing very well And how sweet she is Hello Victor I'm very happy to participate in the Day of the Yayos Yo también estoy muy content De los meus necks Porque son muy listos Y sobretot muy buenas personas ¿Que no le ha preguntado alguna vez Una cosa a sus abuelos? Los abuelos Son una fuente de conocimiento Y de sabiduría para todos ¿Aquí en esa habitación de allí Antes teníais algo? Fuera en el corral Ah, había un corral No, sí, sí Todo eso en el corral Y había gallinas Conejos Un cerdo Hola Yaya ¿Tú sabes bailar? Claro Sí voy a bailar de salón ¿Me puedes enseñar? A ver, con tu derecha Tu derecha Me coges así Y se baila así Mira Cuando un niño ve a sus abuelos Se siente genial Porque los abuelos Nos quieren mucho Y por otra parte Nos consienten todo Por ejemplo Yo cuando me voy con mis abuelos A pasear Vamos a coger espárragos Me lo paso de maravilla con ellos Hola Soy Zoe Y estos son mis gallinas Rafa y Amparo Y este es mi hermana Leo Hola Hola Y vamos a bailar los papás de tu mamá Y bueno Igual que a mis otros y ellos los quiero un montón Porque son como mis segundos papás Ayayos ¿Dónde iréis estas convenciones? Pues mira Vamos a ir a la playa Al Puch Que está muy cerquita Ayayo y yo Y si queréis venir Estáis invitadas Los días que queráis ¿Vale? Abuelitos Gracias por cuidarnos Os queremos mucho Abuelitos Mamá 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 Nos gustó mucho que nos reconocieran la labor que hacemos, aunque no nos haga falta, pero está bien que nos lo reconozca alguien y lo disfrutamos muchísimo. Me gustó mucho porque hay un ambiente muy bueno para los niños, porque se los pasan bien. Que se ejercita, que se ejercita, sí, sí, todos los años. Y si se hacen dos días de los abuelos, también. ¡Gracias!